Yo estoy seco en el nombre de Simón de la Tonada y yo creo, creo yo, que de alguna manera resume, sintetiza en gran parte pues digamos lo que es y lo que significa y sigue significando Simón Díaz y seguirá significando Simón Díaz para Venezuela y para Latinoamérica entonces ojalá les guste la he hecho con todo mi cariño ¿Verdad? Ajá Sí, bueno, ok Está la letra y bueno, de repente ustedes lo que pueden hacerme hay un coro que dice Simón Díaz Simón Díaz, yo voy a ir respondiendo Simón Díaz, yo voy a ir respondiendo La Tonada, El Caballo, El Llanero, La Cosa y tal Bueno, Simón Díaz, bueno, vamos a esperar que la primera vez como ustedes son un público tan extraordinariamente inteligente entonces, una vez que yo cante el primer coro a partir de allí, ustedes me van a gritar no, perdón, me van a cantar Simón Díaz Vámonos, así para Simón Díaz Allá va ¡Vamos Maraca! Simón Díaz Simón, Simón, hombre del pueblo y del llano Simón, Simón, corazón venezolano Simón, 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 corazón venezolano Simón Díaz, El Caballo Simón Díaz, La Alegría Simón Díaz, La Tonada Simón Díaz, Melodía Simón Díaz, Nube de Agua Simón Díaz, La Alegría Simón Díaz, Mariposa Simón Díaz, Melodía Simón, Simón, probador de barbacoa Este pasaje de los canterna en Canboa Simón, Simón, probador de barbacoa Este pasaje de los canterna en Canboa Ahora Simón Díaz, El Caballo Simón Díaz, La Alegría Simón Díaz, La Tonada Simón Díaz, Melodía Simón Díaz, Nube de Agua Simón Díaz, La Alegría Simón Díaz, Mariposa Simón Díaz, Melodía Simón, Simón, corazón de la Sabana Tu canto inspira el alma venezolana, Simón, Simón, corazón de la sabana, tu canto inspira el alma venezolana. Simón Díaz, el caballo, Simón Díaz, la alegría, Simón Díaz, la tonada, Simón Díaz, melodía, otra vez, Simón Díaz, nube de agua, Simón Díaz, la alegría, Simón Díaz, mariposa, Simón Díaz, melodía. Simón, Simón, el becerrito y los niños, todos contentos le regalan su cariño. Simón, Simón, el becerrito y los niños, todos contentos le regalan su cariño. Simón Díaz, alegría, Simón Díaz, la alegría, Simón Díaz, la tonada, Simón Díaz, melodía, Simón Díaz, nube de agua, Simón Díaz, la alegría, Simón Díaz, mariposa, Simón Díaz, melodía, Simón Díaz, Simón Díaz, la tonada, Simón Díaz, la alegría, Simón Díaz, el ordeño, Simón Díaz, melodía, Simón Díaz, Lumea, simondía, la alegría, simondía, de servido, simondía, melodía.